Bebé, me alegra tanto que tengas novia al fin. Sí, pero, mamá, es la hija del pastor, ¿ok? Gracias. Amor. Amor. Hola. Hola. Ellos son mis padres. Ah, ¿con qué ella es, eh? Ah, hola, soy Yanny, tu nueva suegra. Ja, 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 mucho gusto. Hola. Soy Mario, mi padre. Bueno, mis padres también vinieron. Bebé, rápido, tu mamá consiguió la mesa a la par del pastor Orlando. ¿Quién es este? Papá, él es Steven, mi novio. Pero, Dios santo. Eres cristiano, ¿verdad? Steven. Sí, soy líder de jóvenes. Tengo una idea. Comamos juntos, será de bendición. Sí, vamos. ¿Y desde cuándo son pastores? ¿Ya hace cuatro años? ¡No! ¡Qué bendición que hay aquí! Ungidos de Dios, pastores, apóstoles y muchos hermanos en Cristo. ¿Y cómo se conocieron? Ay, me gustaría saberlo. Nos conocimos en un congreso juvenil y luego me acosó hasta la elección. ¿La acosaste? Ay, ¿no les parece? ¿Y después qué pasó? Y se quedó y después fuimos a comer. De hecho, él pagó la cuenta. Ah, no te preocupes por eso. ¡Puras mentiras! Dios, ¿qué? Pastor, lo lamento. Voy a romper la... Dejen al pastor comer un poco. Creo que se siente mal el ungido de Dios. Por el amor de Dios, ¿puedes controlarte? Necesito comer algo o me pondré como loco. Ahora vuelvo. ¿Y ustedes dónde están los ubicados? Somos misioneros. Pero mi esposo pastorea todo. Hijo, sírveme. ¿Qué te sucede o qué? ¡Sírveme! Dame más que tengo hambre. Adiós, ayuno. ¡Qué rico! Mira, me gusta la fruta. ¿Pero qué es esto? Creo que Dios está espesado. No lo puedo creer. El trabajo que él tiene es pesado, hijo. ¿Qué es esto? Miren cómo rompo el ayuno. Miren cómo rompo el ayuno. ¿Y ese arreglo floral qué? No me gusta. Vete a arreglo floral.